¿Qué ganaría con decirte mil veces que me duele el alma, que me hayas ocultado, que tenía una hija? Maya, no va a existir nada que me haga recuperar los primeros años de Bernardo. Así que tenemos que salir de este mar de errores y de confusiones de una vez por todas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasó? El local. Volvieron a romper la tubería, volvieron a ser un desastre. No me digas. Sí, pero el culpable olvidó esto. Ay, no. No lo puedo creer. Escuincla malvada. Por más dolido que esté, nunca, jamás en la vida te voy a dejar de amar.